Pero hay algo que decirte y tú prestas atención Pero hay algo que decirte y es muy corta la lección Lo importante es comprender que la vida vale más Y entre todos la podemos cuidar Quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa que la vida hay que cuidar Quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa que la vida hay que cuidar